Sin saber siquiera su nombre Soy por si vamos a sostener Sobre las escombros del Castillo Grimos Su corazón se pepsi bahitado El cristal de la salvaguitaos Adelante la salvaguita Obos lo respiro y la felicidad En la vida no se sienta en la vida Suplicio Y a tiempo que sepan yo Se quedan los suficientes Y a tiempo que se sienta en la vida Y a tiempo que se sienta en la vida Y a tiempo que se sienta en la vida A stick, a rifle, strike a tree I'll be so honest, I'll play a song I won't cover me for love with a girl Halt you for your love, for gremlins of my song I'll be so honest Mientras el tiempo avanzaba Tu manama se alejaba Tu mirada se te tuvo junto al tiempo Siento una explosión en cada labido El desprezo y la omitación Cuando habló su parte, cada uno Mata en mi cuerpo, este mi labrador Te perderás a checa en la sigla Te perderás a checa en la sigla I didn't walk for solo Mientras el ser cabellos cross Cuando habló su parte, cada uno A voice a hear but come and draw I'll start a beating my spirit Si no' fast, a beat, a lost the heart, a streak I'll start a beating my soul, talk a few I'll be so honest, I'll be so honest No, I'll watch a beat, a man, is a man Seguir así será nuestra petición Por eso quiero dar El caballero sujitará A nada más que lo voy a que sé Hace que encargar la paraza Solo en mí, a solo de seguir atrás Seguir así ya estará Lo voy a que se acercar En el señor no me traja A nada más que lo voy a que se acercar Quisiera ver la Gottes ¿Hace que encargar la tuya? Seguir así, pero me esperamos Lo que sé es primero Lo que se acercar, no me dice No me cumpleo, no me decepco Te vas a sus manos, te vas a... Te vas a sus ojos, a la vez que se vó Te vas a estar... Gracias.